... Voy a abrir una caula Es que no tienen pide Están marcando Lo que queréis, si queréis preguntar ...de una entrevista que me hizo Charlie aquí y bueno, pues a partir de declaraciones y las conversaciones las conversaciones puramente de VAR incluso para la transcripción supongo que habrá habido momentos difíciles porque se oye el ruido de los vasos y esas cosas en fin, a veces se entiende lo contrario de lo que se dice no me gusta los años no soy el no y me gusta los años pues ese tipo de cosas lo corregimos vigeramente porque yo me iba a México justo cuando cuando ellos estaban en el proceso de pasarlo todo a papel y de editarlo y no es un libro que había escrito cuando escriba un libro bueno, antes de nada